Bueno Diego, final del Rally, final de esta nueva edición del Rally de Bolivia, ¿qué balance deja la carrera? No es lo que buscábamos, nos hubiese gustado obtener un muy buen resultado que podríamos haberlo logrado, pero no se dio. El auto está muy bien, así que nos vamos felices de haber mejorado otra vez algunas configuraciones, algunos cambios que hicimos entre ayer y hoy, y concentrados ya para el Chaco. De la carrera anterior a lo que fue hoy, Diego, ¿hubo una evolución en su religión de ahí? Estoy muy contento, evoluciones grandes no hubieron entre la última y aquí, pero sí en la puesta de apuntos, cada vez me afianzo más, cada vez detecto algunas configuraciones que me ayudan. ¿El Foucault imagina ahora del equipo apunta al pre-Chaco el próximo fin de semana? Por supuesto, con todo lo que hay. Gracias a Dios. Gracias a ustedes.